Con Devese, que es un club grande y bueno, hay que estar todos los días al pie de la letra, de tratar de seguir por el buen camino, porque bueno, es un equipo que no te dejan relajarte, que tenés que siempre ganar y bueno, eso es lo importante. ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta el momento en Barcelona? No, es como se maneja la gente ahí adentro, toda gente humilde, así que la verdad que muy contento de estar acá. El hecho de pronto de jugar como local en cualquier cancha del país. También importante, la verdad que nos hace sentir muy cómodo, nos da un plus a nosotros dentro de la cancha para poder desempeñarlo, así que ojalá que puedan seguir yendo al estadio, seguir llenándolo, porque como te dije recién, para nosotros es muy gratificante. ¿Están conscientes de que estar segundos en la tabla hace soñar a la gente de Barcelona? Sí, seguro, y a nosotros también. La verdad que vernos ahí arriba nos pone contentos, todavía tenemos una escalera más, que es el primero, así que tratar de respetar al Quito, que ganó todos sus partidos, pero no perderle pisada, nosotros tenemos que seguir ganando lo nuestro y no pensar en lo que hagan ellos.